Ingredientes 1 cucharada de esencia de vainilla 6 huevos L 400 gramos de calabaza 1 cucharadita de jugo de limón 6 cucharadas de azúcar 6 cucharadas de agua 500 ml de leche entera 150 gramos de azúcar En un recipiente para microondas Yo voy a usar el microondas Vamos a poner los trozos de calabaza Si no tiene tapadera le ponéis un papel film por encima Si tiene tapadera le colocáis la tapadera a vuestro recipiente Y lo vamos a llevar al microondas 15 minutos a máxima potencia Que no queréis usar el microondas podéis usar el horno Pero tardará muchísimo más tiempo Pasado el tiempo vamos a sacar nuestro recipiente del microondas Cuidado de no quemaros Y vamos a comprobar la calabaza en su punto Está perfecta Se puede chafar perfectamente Como veis Vamos a poner un cazo en el fuego Y vamos a echar azúcar Agua También vamos a poner el horno a precalentar a 200 grados Y vamos a introducir en el horno una bandeja con agua caliente Cuando empiece a burbujear ya Vamos a añadir Una cucharadita de jugo de limón Cuando ya veáis que empieza a dorarse el caramelo A mí me gusta que esté un poco dorado No que esté mucho mucho Así que yo ya Yo ya lo voy a apagar Lo voy a echar en mi recipiente Cuidado de no quemaros En un recipiente vamos a echar huevos Y vamos a batirlo Junto a los huevos Vamos a añadir el azúcar Vamos a añadir La leche La cucharada de esencia de vainilla Y vamos a echar La calabaza Ahora vamos a batir Para que no nos quede ningún grumito Una vez que ya lo tengamos batido Vamos a pasar Por el colador Para que nos quede un flan bien lisito Voy a volver a pasarlo una segunda vez Como veis todavía queda un poquito de resto Y para finalizar Una tercera vez O sea, tres veces lo pasamos por el colador Y ya sí que lo ponemos en el recipiente Donde teníamos el caramelo preparado Le voy a quitar esta espuma de encima Y voy a dejar que se asiente el flan Unos diez minutos Antes de meterlo en el horno Para que así evitemos de que nos salgan más burbujas Porque como hemos usado la batidora La batidora mete mucho aire Y queremos que nos quede un flan bien denso Y sin burbujas Lo vamos a hacer al baño María Ya lo tenemos puesto con agua caliente Le voy a poner un poquito más de agua Hasta que cubra un poquito más Lo ponemos en el horno Y vamos a echarle agua caliente Hasta completar Que le cubra casi entero Ahí está bien Una vez que ya veáis vuestro flan hecho Pincháis y sale limpio Y apagáis el horno Mi flan ha estado 45 minutos Dejáis el flan con el horno apagado Con la puerta entreabierta Unos 20 minutos Vamos a desmoldar Y a separarlo de las paredes Mirad que pinta más rica tiene Y mirad Mirad que ricura Que textura tiene el flan Y mirad que recuque Vamos a desmoldar Y o